Me conociste atorrante, travieso y aventurero Me llaman el mujeriego porque soy afortunado Las mujeres me persiguen, me tengo en encadezado Y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el leandro Y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el leandro Y no me cargo amuleto, ni hago pacto con el leandro ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poceres por Radio Día 14 de mayo ¿Fecha patria hoy? No, pero el 14 suena bien, suena festivo ¿El borracho? No lo sabía yo por qué Ah, ¿y por qué la pieza del 14? Si es el 20 Ah, verdad Bueno, pero tienen que ver del 14 y el 20 ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Poceres por Radio Para el día de hoy tenemos muchísima información Porque como todos sabemos ya se está jugando el segundo día de la Madero Master Cup Hunter Así que vamos a estar dando información El día de ayer ha terminado 4.45 AM 4.45, mucha gente se ha inscrito, ¿no? Claramente Sí, muchas inscripciones, más de 100 en el primer nivel Hemos visto todo tipo de profesionales, algunos ausentes, vamos a ser honestos Pero bueno, Julián Menéndez muy bien ha terminado la jornada Y ahí seguidito, pisando de los talones, el señor Cristian sale también Así es Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar hablando en el día de la fecha Tenemos un invitado de lujo para el día de hoy Que ya lo vamos a estar presentando Y obviamente invitando aquí a nuestro escritorio, a nuestra morada Pero me lo tiene que presentar en idioma español O sea, gallego ¿Por qué? Porque después se va a enterar ¿Te dice? Sí, sí La Madero ahora se puede realizar bien Así es Tanto que estuvimos hablando en esta semana Y bueno, por ahí la próxima semana se puede jugar con software Depende de la consigna Exactamente Recuerden que en nuestro Facebook estamos jugando con una consigna Por un voucher para las pavillas argentinas Si estás de acuerdo o no en utilizar software de apoyo en las diferentes salas online Amigos, dicho todo esto, tenemos el agrado de presentar Lo voy a hacer en castellano, no me va a pasar vergüenza, por favor, en español Señor, no, señor Ahí está, él sí lo dice Usted tenga cuidado, señor sonidista Señor, sí, señor Le damos la bienvenida aquí a nuestro programa Realmente es un placer tenerlo aquí en nuestros estudios Al señor Juan Manuel Pérez Cordejo Fuerte el aplauso Bienvenido, Juan Manuel Gracias Ya se está acomodando Y antes de comenzar, Juan Manuel, bueno, obviamente bienvenido Gracias por tu tiempo y por venir aquí ¿Jugás online? Ahora menos Que allá lo cortaron un poquito con el tema de la regulación Y algún domingo un torneito mientras estoy en la mesa en vivo con el iPhone Y nada más ¿Cómo funcionó la regulación en España? Al principio bien, se abrieron muchas páginas Lo que pasa es que fue una incertidumbre porque no sabía ni cuánto iban a cobrar los jugadores Ni a las páginas, me imagino Y ahora, para mí está complicado a partir de ahora lo que va a pasar No se sabe, no sabemos ni los jugadores sabemos lo que va a pasar ¿Y cómo es el sistema contributivo? O sea, en cuanto a taxis y todo eso Y mira, al principio lo que habían puesto era que no era la diferencia entre ganancias y pérdidas Vos, si ganabas un millón y perdías un millón, no quedabas Pagabas por el millón que ganabas O sea, era una locura Una salvajada Y ahora, obviamente es por la diferencia de ganancias y pérdidas Y aún así, con lo que ganes, te cobran un 30% 30% A la pelota ¿Software de apoyo sí? ¿Software de apoyo no? ¿Holden manager o poker tracker? Y yo holding manager Yo tengo el holding manager 2 Sí, sí Hoy en día hay que usarlo, es una ayuda más Entonces, mientras sea legal, hay que usarlo Hay que usarlo, bueno, vamos a estar hablando todo esto y mucho más Bueno, después yo voy a darle mi manera de pensar No tuve tiempo en estos momentos Hablando de tiempo, en el día de ayer había quedado pendiente Yo me quedé de realmente very, very Iba a decir very hot, pero iba a quedar mal Me quedé enojado por lo que ha pasado ayer Porque no me quieren computabilizar el punto que he sacado en la mano tapada Así que, Gonzalito Por favor, por favor, la cinta Señor, sí, señor Eeeeh... Rey por 0 y 0 y 0 Rey por 0 y 0 Rey ocho, ¿vale? No, 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 no No, no, no Claramente entro Clarísimo entro salí ahora entró 3-3 yo sabía nosotros jugamos a la mano tapada es una mano tapada, tenemos 3 opciones en realidad yo tengo 3 opciones, estoy aprendiendo a jugar a este deporte y tengo que adivinar cuál es la mano el día de ayer se dio una situación media rara si había entrado o no en tiempo mi respuesta claramente entró así que lamentablemente es como que le den un penal sobre la hora en la Libertadores el ETA, bueno, ¿qué vamos a hacer? pero entró o no entró, dije clarísimo en el segundo 1 rey 8 ¿usted sintió que entró? no, no, no ¿entonces no entró? sí, sí, entró en el segundo indicado ¿sintió que entró o no sintió que entró? no, no sentí, el video dice que sí eso se lo dejo a usted, no proyecte vamos a las noticias, por favor amigos sigue el escándalo de Ivy en Gran Bretaña dice aquí la disputa legal que mantiene el jugador profesional de Pokerfield Ivy con el casino británico Crocforts que se niega a pagar las ganancias obtenidas en la mesa de punto y banca se convertirá en uno de los casos más interesantes del presunto fraude en el juego el casino considera que Ivy se aprovechó de fallas de impresión en el diseño de las cartas que le permitió identificar sus valores y de consecuencia ganar más de 12 millones de dólares nada más y nada menos Ivy fue acompañado durante las partidas por una mujer china no identificada y fue la única persona que jugó contra el Kruppia durante tres noches en el exclusivo club del juego en agosto pasado su notable racha ganadora fue presenciada por un inspector de casino y 10 cámaras de video inicialmente el juego fue de 50.000 libras esterlinas por mano pero más tarde fue dado el permiso de la administración para aumentar su participación hasta 150.000 libras no es que si todo lo que jugó al poker ¿por qué le echa la culpa a Ivy? todo lo que jugó al poker era con cartas marcadas ¿por qué ganó? pero si las cartas marcadas están marcadas pues una cuestión defectuosa no es problema si hacer un casino clandestino y le sacar 10 millones de dólares va a buscar por todo lado para no pagar sea Ivy o sea quien sea yo voy a deslizar algo una inquietud ¿no? usted tómela o déjela ¿será que esto pasó o están buscando hacer prensa con el nombre de Phil Ivy? usted siempre me desconfía soy argentino no, bueno, está bien pero siempre me desconfía la hora que le van a vender la casa a Maradona estoy mal ¿qué qué? no, usted no mira actualidad eso lo dijo ayer el de Olfantino sí, señor ah, no olvide que iba a decir la bomba y después me parece una era eso que a Claudia le quiere vender la casa del padre ¿por qué? pero si las cartas no están marcadas me parece que el pobre Morocho en este caso no tiene nada yo creo que van a tener que pagar sí o sí si es a mí a lo mejor zafaban pero Ivy ahí no, no, no hay no hay salida no hay tu tía ni mi tía yo creo que van a tener que pagar van a pagar pero la publicidad que ganaron va a cubrir para tapar eso bueno, si usted lo dice doctor ¿usted lo sintió? ya le dije que no ¿cómo estás con eso? usted parece que sí lo quiere dar a conocer si lo sintió o no lo sintió nada, perfecto bueno, Juan Manuel ¿cuánto hace que jugás al póker? al Texas hace 5 años 2008 2007 2008 allá todo ¿cómo lo conociste? ¿por qué allá? digo, viviste porque ya vivía allá ¿vivías allá? coincidió que ya vivía allá hace 14 años estuve allá ¿en qué parte? estuve en Alicante en Madrid y ahora estoy en Lugo en Galicia residiendo en Galicia ¿quién fue un coterráneo de allá? ¿cómo fue que lo conociste? yo creo que como la gran mayoría yo jugaba el de 5 cartas vas jugando vas jugando mirabas que Las Vegas que esto y se fue metiendo y se fue cambiando nos fuimos cambiando todos ¿qué te atrae? de este de dos cartas ¿no? y la plata 100% la plata y sí porque la verdad que es bastante estresante lo que es a nivel juego pero lo que más atrae la plata ¿ves que cuando uno ve afuera agarra sinceridad que en este país no hay? ¿quién dijo yo jugué por la plata? nadie eso tiene razón doctor y digo empezaste a jugar con amigos después fuiste a sí hasta con mi papá jugaba en la mesa que jugábamos entre amigos que era por plata aunque era sí era por la plata jugaba hasta con mi papá después claro vas subiendo vas subiendo y y hasta hasta donde todavía y queremos llegar vos hoy te dedicás de lleno al póker digamos sos profesional de esto sí y previamente cuando lo conocías ¿qué hacías? hice de todo trabajé hasta en un matadero allá manejaba un camión hice de todo fui hasta profesor de pádel o sea que muy buen argentino allá que lo que te tiran hay que agarrarlo exacto y ahí encontraste digamos después en el póker encontraste un sustento más agradable más agradable físicamente y más rentable ¿y cómo es el contexto en España para jugar al póker? ¿hay material de lectura? ¿hay mucha página en internet? bueno ¿pókerred o dónde entres? ¿se discute en manos? ¿hay un ambiente tan social como en la Argentina? sí, sí igual que acá yo más o menos por lo que hablo con los chicos de acá de Madero y eso yo estoy como estás en una mesa viste estás con el iPad con todo estás constantemente leyendo te informás de lo que pasa por ejemplo en eso de Ivy que pasó y vas en temas de Ops vas leyendo y leyendo y leyendo porque hay que hay que actualizarse porque como en todo esto va para adelante bien amigos nosotros vamos a hacer una pausa enseguida hablemos con más más pókeres por radio y vamos a seguir conociendo la vida de Juan Manuel recordá que estamos con la consigna en nuestro Facebook y tenemos muchísimas más información así que no te muevas por favor Boys de Fuerte de Fuerte se que está es un lugar que está se es le